Nacos Uribeña Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor, no impidas darme tu cariño mi vida Ven que me muero de dolor, si no quieres estar conmigo Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Una son de cal, otra son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue re ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Mirar sus ojitos Que tanto han llorado Guardaré en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento No pongo disculpas No pongo disculpas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!